Ya se hace que es el invierno y tú no estás conmigo No siento tu calor cuando yo tengo frío Nena yo pienso en ti, me miro en el espejo Yo quiero ser feliz pero es que estás tan lejos Y yo me siento amable cuando no te tengo Nena yo pienso en ti, baby yo te extraño Yo pa' ti me estoy muriendo Y yo me siento amable La distancia no va a ser que yo no te quiera Te quiero, te amo, te adoro pero a mi manera Mi chiquitica ma, tu chiquitica Tú eres la menor chita ma, te callan cinco Te quiero que te amo, eso lo sabe el mundo Que mi mente esta presente siempre es lo más profundo Y en este poco tiempo juro que me enamore Eres la chica que me mata la de los ojos café Y yo me siento amable cuando no te tengo Yo pienso en ti, baby yo te extraño Yo por ti me estoy muriendo Y yo me siento amable si es el invierno Y tú no estás conmigo No siento tu calor cuando yo tengo frío Nena yo pienso en ti, me miro en el espejo Yo quiero ser feliz pero es que estás tan lejos Y yo me siento indomable Cuando no te tengo Nena yo pienso en ti, baby yo te extraño Y yo por ti me estoy muriendo Y yo me siento amable sin ti Y yo me siento amable sin ti Y tú que me dijo que te quieras A mi me lo dio una ilencita Me lo dio mi el aire Y yo me lo dio un gerir en la mulatica Y yo me lo dio un gerir en la mulatica Y yo voy a querer el tempo que quiero Y yo voy a querer esta dinama Y tú lo conoces ya Como dices tú, que equilidad es una afinidad Y yo me siento indomable Cuando no te tengo Ya yo pienso en ti Ven y yo te extraño Yo por ti me estoy muriendo Y yo me siento indomable sin ti Tu gancito, gancito Chiquitico, fuladico, amigo Esa es de bro, a la chubla, toco a la cena Que yo soy todo tuyo, ahora no hay como Ahora no hay manera Guapultania, pa' Miami, pa' España Y mi niña tranquila, que tú eres muy evidente